A ver que me da todos la luz. Ya he llegado a casita y estoy un poco prof, de alguna manera. Cuando me he hecho la analítica, me ha dicho la chica, la enfermera, que si me salía alterada la prueba, pues me llamaban entre hoy por la mañana y mañana por la mañana. Y si no me llamaban, que no me preocupara porque la prueba ha salido bien. Bueno, pues me ha mandado un mensaje al móvil y me tengo que hacer la larga. Pero no sé, yo sé que es hasta 140. Si he pasado esos 140, me tengo que hacer la larga. Entonces supuestamente he pasado los 140. Es una cosa súper rara porque yo, ni con el mayor ni con la niña, he tenido azúcar. Y eso que con la niña me dio por comer para mear el chocolate como loca todo el día. Pero bueno, cada embarazo dicen que es un mundo y efectivamente cada embarazo es distinto. Así que tengo que ir el mes que viene a hacerme la larga. Que sube pensarlo, ya me pongo mala. De estar ahí, pincharme bebida, esperar. O que pincharme otra vez bebida. Son como tres o cuatro horas ahí metidas, sentadas, sin poder hacer nada. Así que me llevaré un libro o algo. Porque si no, yo no sé cómo aguantaría tanto tiempo. Y estoy un poco así, pues, porque, claro, pues no me lo esperaba. A ver qué, tengo aquí mi mayor. A ver. ¿Con quién? Con papá. Sí, venga, vete. Corre. ¿Ya os he ido? ¿Ya os he ido, papá? ¿Eh? ¿Ya os he ido? Cierra la puerta. Así que lo que voy a intentar, porque es un rollo lo del azúcar y tener azúcar en el embarazo, por tener que o meterme a pastilla o pincharme insulina. Porque aparte, como que me da cosa pincharme yo misma, que sea naked. Yo sé cómo es eso, porque por desgracia con mi madre, como estuvo enferma, lo viví. Y no me gustaría. Así que lo que voy a hacer hasta el día 9 de septiembre, me voy a quitar de bollos. Si luego, voy a salir luego a comprar. Me compraré bollos sin azúcar. Pues curaré tomarme el colaco y todo eso sin azúcar. No comeré nada de pizza, no comeré nada de pasta, no comeré nada. Nada más que comeré cosas a la plancha, ensaladas y a ver si así bien. Aunque luego el día 9, haciendo yo esta como mini dieta, si luego el día 9 me sale todo perfecto, yo hasta final de embarazo voy a seguir así. Porque no quiero que la prueba me salga bien porque he hecho esto y luego realmente tenga azúcar. No sé si me explicaré bien. Así que entonces, a partir de ahora, lo que voy a quitarme de bollos, voy a quitarme de cosas que me suba el azúcar. Que a lo mejor no significa que cada 15 días, por digamos, una pizza o unos macarrones, pero bueno, una vez cada 15 días, que no que pase nada. Pero es lo que voy a hacer, porque no quiero. Cuando he entendido el mensaje, el mensaje del móvil ha sido como... Macarena, por favor, por favor, que nunca has tenido azúcar. Es una persona de azúcar baja y por eso me ha sorprendido un montón. Tampoco llevo muchos kilos engordados en el embarazo. Llevaré como... 7 kilos si estoy de 6 meses. O sea, también adelgacé 4 al principio. Pero que tampoco llevo muchos kilos. Yo de momento no me veo más gorda. Más que me veo tripa. Pero bueno, que era eso. Y pues nada, es como un bro, pero bueno, más bien contando cómo ha sido mi día hoy. Lo que es la prueba. Y bueno, como homenaje, vamos a comer... Hemos pedido chino, porque está tan... He venido tan... No he venido bien, pero al recibir el mensaje me he encontrado así más de caída y me dice mi marido, mira, olvídate por un rato de eso. Vamos a pedir comida china y ya lo vamos a comprar. Y esta noche te haces una buena ensalada con su lechuguita, su tomate, maíz, bien... Lo que puedo comer, claro. Y bueno, pues me compraré cosas para mí más... más eso. Así que nada, espero que os haya gustado, chicas. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!